¡Suscríbete al canal! Todo bien, aquí ya nerviosa de tantas cosas, pero muy contenta, sí, es realmente una exposición muy completa, muy bonita y bueno, ahora tenemos la participación de grandes conferencistas como aquí mi amiga. Como Carlita Luis Confinho que también nos acompaña, ¿cómo estás? Gracias, hola, buenos días, ¿cómo están? Les repito, qué bueno verlas juntas porque ustedes son dos mentes que no descansan y que no paran de trabajar y que ahora en sinergia pues están haciendo algo bien bonito para este lunes, que Expo Marketing en la novena edición trae cosas completamente nuevas, ¿verdad, Xiomara? Sí, es correcto porque realmente le estamos dando ese espacio a todo lo que es la comunicación gráfica, la industria gráfica en general, el diseño, la publicidad y el marketing en Guatemala. Nos hemos realmente, hemos buscado por todos lados dónde están los mejores proveedores y efectivamente los vamos a tener aquí en Expo Marketing. Así que es una excelente oportunidad para todos aquellos gerentes empresarios que andan buscando un proveedor para poder realizar sus conceptos en promocionales o impresiones de gran formato o bien desarrollos web o manejo de base de datos. En fin, hay una variedad increíble, así que los invitamos a todos para que puedan asistir este lunes 13 en el Westing Camino Real en el Centro de Convenciones. Vamos a estar de las 9 de la mañana para las 6 de la tarde y ahí se venden las entradas en el hotel. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla, Carlita, las invitaciones específicas para cada conferencia y por supuesto que vas a estar tú, va a estar Alberto Aragón, un gran amigo también, Juan Carlos Sorco y Alejandro Bernal. Contame de tu conferencia, Carlita, porque habla de redes sociales para variar y le pusiste el cuarto poder. Bueno, pues la verdad que para nosotros es una gran oportunidad podernos dirigir a todas las personas que conforman la industria de la publicidad, del mercadeo, la industria gráfica, porque realmente nosotros siempre hemos sabido que los medios son el cuarto poder, pero como ahora gracias a las redes sociales todos nos convertimos en un medio, realmente nosotros como consumidores lo que podemos hacer, el impacto que hacemos en el mundo es enorme. Y entonces, pero nosotros como consumidores estamos guiados por todas las personas, todos los servicios y productos y la comunicación que nos dan. Y las personas que están atrás de esto son todas las agencias de publicidad, diseñadores, copywriters, PR, o sea, todos los que conforman justamente la gente que nosotros esperamos que venga a Expo Marketing, son el cuarto poder, o sea, realmente es súper interesante el poder que nosotros tenemos de aconsejar a las marcas, a los servicios, a los productos para los que estamos haciendo las campañas, para los que estamos diseñando materiales, POP, etcétera, porque lo que ellos comunican es lo que las marcas van a hacer y esto tiene un impacto en el mundo. Entonces vamos a estar hablando mucho de cuál es no sólo nuestro rol dentro de la industria, del mercadeo, sino que realmente como nosotros podemos utilizar este rol para impactar positivamente la sociedad y como siempre vamos a tocar el tema de cuál nosotros como individuales, nuestro comportamiento dentro de las redes sociales, la importancia del mismo, como cada cosita que nosotros hacemos, impacta. Posteamos, tiene un impacto positivo, ¿verdad? Exacto. Y eso es la fusión interesante de este año, ¿no, Xiomara? Porque no es que se vaya cediendo, sino que vamos avanzando y progresando con toda la tendencia que va saliendo, ¿no? Es correcto, es que hay que ser incluyente, ¿verdad? Porque la industria va creciendo en diferentes direcciones y hay que incluirlo todo, por supuesto. Ahora hasta nuestros papás y abuelitos tienen Facebook, Twitter y demás, pues, o sea, y antes decía, es que me voy a meter al Facebook, le decían las mamás, para ver qué están haciendo mis hijos. Empezó así la excusa, ¿no? Pero ahora ya se meten para hacer sus propias redes de comunicación y demás, para, no sé, además de casa, cocina, lo que sea. Y los papás están metidos en otro tipo de redes también para saber y conectarse con más personas con los mismos intereses. De eso se trata, ¿no? Que los intereses comunes nos reúnan en un lugar como este. Claro que sí. Así que, pues, los esperamos realmente. Brutal. Va a ser un evento muy bonito, muy interesante para todos. Así que los esperamos este lunes 13 en el Westin Camino Real, en el Centro Convenciones. Entonces, ahí se van a estar vendiendo las entradas, así que los esperamos de las 9 para las 6 de la tarde. ¿A qué hora va a ser tu conferencia, Angelita? Va a ser al medio de alrededor de las 12 del día. Así que ahí los vamos a esperar a todos para que podamos, pues, interactuar. Otra de las cosas que es súper importante es que nosotros en Guatemala necesitamos mucha unión. Cada una de las industrias que existen deben de unirse entre sí. Y este es el espacio perfecto para que todos los que pertenecemos a la industria del mercado de la publicidad, nos unamos, platiquemos, interactuemos y nos apoyemos entre sí. Por supuesto, ahí va a estar también Alejandro Bernal, Alberto de Aragón y Juan Carlos Orco con varios temas para poder, pues, enterarnos de todo lo que es el marketing en Guatemala, en el mundo también y cómo conectarnos como país y como sociedad, no solo entre nosotros, sino también hacia el exterior. Gracias, chicas, de verdad que bueno tenerlas en su casa, como siempre. Gracias, gracias. Un placer. Son las 9 con 12, seguimos con mucho más de BLEME Revista. Vamos a la cocina con otras chicas. Continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana y es momento de celebrar, de celebrar a los cumpleaños del día de hoy. Nos encanta mandarles saluditos en esta mañana que están cumpliendo un año más de vida. Ahí tenemos a nuestros cumpleaños, Sebastián Romero Arriola, Ana Gabriela Recinos y Alba Beatriz Gutiérrez, muy feliz año. Tenemos también saluditos para Diego Alejandro Pérez, tenemos saluditos para Isla y Lucía López y Jennifer Reyes. Y seguimos viendo aquí en pantalla también a quien más estamos saludando, sí, a Mavi Pacheco López y también a Marta de Mayorga, muy buen día. Felicidades para Julio Alfonso Catalán, Yulisa López y Carolina Chávez Rizo. Feliz cumpleaños, hay cancioncita esta mañana, sí, cantamos. Y feliz cumpleaños a todos, todas las personas que, bueno, este día se apapachan a sí mismos y también son consentidos. Miriar, Miriar Buenchefín es su santa, así que felicidades a todos. Hoy nos vamos a cantar. Salud, dinero, amor y que los consientan muchísimo. Un besote. Ay, sí, felicidades a todos ustedes. Bueno, Doreen, cuéntame, yo sé que tú andas conociendo las distintas ramas de los deportes, ¿verdad? Y en esta ocasión nos traes un nuevo reportaje, una nueva disciplina. Así es, una nueva disciplina y es que porque ustedes lo pidieron, efectivamente, le traemos nuevamente un poco más de información acerca de esta federación de gimnasio para que usted la conozca y de repente, si le gusta el deporte, pues se decida a practicarlo. Amigos de Viva la Mañana, con esta disciplina es como nosotros damos inicio a este segmento Viva el Deporte, donde vamos a dar a conocer los distintos deportes en Guatemala, sus entrenadores, por supuesto, también los campeones y de qué manera han llegado a formar parte de aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos. El día de hoy vamos a conocer un poco acerca de la gimnasia. Acompáñenme. La gimnasia es un deporte en el que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia. También se puede definir como la forma sistematizada de ejercicios físicos diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos. Lo que se requiere primero es tener un objetivo. En base a él, saber qué es lo que uno tiene que hacer, tanto el atleta como el entrenador. Si la persona desea llegar a alto rendimiento, por ejemplo, llegar a competencias del ciclo olímpico, como Juegos Panamericanos que sean cerca, tiene que entrenar desde pequeño y con mantener el objetivo durante mucho tiempo hasta que se cumple. Pero eso requiere mucha constancia, disciplina, esfuerzo, madrugar, acosarse tarde, comer poco algunas veces, estudiar mucho. Es muy exigente. ¿Qué considera usted o qué cree que hace falta en la gimnasia en Guatemala? Sabemos, por supuesto, que tenemos grandes atletas. Está Sofía Gómez, está Jorge Vega. ¿Qué necesitamos en Guatemala para resaltar aún más? A nivel internacional en las competencias de gimnasia. Que haya más población practicando el deporte. Por ejemplo, yo creo que en todo Guatemala no llegamos a 100 niños haciendo gimnasia. Tal vez 200 niñas, pero eso es decir un número muy grande. Si lo comparamos con otro deporte, por ejemplo, fútbol, que son miles, tal vez millones. Con tan solo 1 metro y 49 centímetros de estatura, Jorge Vega se ha convertido en un verdadero gigante al representar a Guatemala en la gimnasia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, colocándose así como el mejor gimnasta guatemalteco de la historia. Amigos, en este momento me encuentro con Jorge Vega. Seguramente usted lo reconoce porque es un campeón centroamericano. Ha traído muchísimos títulos para nuestro país, ha representado muy bien a Guatemala. Y el día de hoy yo quiero que me comentes un poquito acerca de la razón por la cual te iniciaste en la gimnasia. Ya 10 años, tienes 19 años, iniciaste desde muy chiquito, desde los 9. ¿Por qué te iniciaste en la gimnasia y cuál ha sido tu motivación para seguir adelante y por supuesto seguir haciendo tan excelente trabajo? Pues la verdad no fue un deporte que yo haya elegido por mi cuenta. En parte sí, realmente mis papás, nadie hizo deporte antes de mi familia. Fue algo que yo llamo destino y ya fue decisión mía tomármela o dejarlo. Simplemente yo lo inicié con mis hermanos y gracias a Dios he llegado lejos. Y de lo que más me motiva es la muerte de uno de mis hermanos que murió de muy pequeño y mi familia que es por lo que siempre estoy aquí presente. De muy pequeño no tenía nada que hacer y realmente siempre tuve muchos sueños. sueños de poder viajar, de saber que era estar en un avión o estar en otro país. Me ha cambiado mucho, me ha abierto muchas puertas y gracias a Dios voy cumpliendo mis metas poco a poco. Estamos esforzándonos día a día, 7 horas diarias, mujeres, hombres aquí en la federación, incluso hay niños que están dando todo por su país y realmente no siempre se les da la oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera decidimos el día de hoy ensuciarnos las manos, pero ponernos un poco en los zapatos de estos deportistas que tratan cada día de llevar el nombre de nuestra Guatemala muy en alto. El día de hoy conocimos un poco más acerca de la gimnasia, sus entrenadores, aquellos expertos que nos pueden hablar un poquito más acerca de este deporte. Y si usted quiere practicar este deporte, recuerde acercarse a la Federación de Gimnasia de Guatemala. Tenemos que continuar con más en vivo a la mañana, soy Lorena Quinto y Sergio Reyes. ¡Suscríbete al canal! a los gimnastas que nos representan dignamente. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya regresamos con más en Viva la Mañana. Ya regresamos. Nos vemos. Bueno, seguime contando entonces la sorpresa. Ah, es que te estaba diciendo que quería llevar a mis hijos este fin de semana, que la gocen porque salieron de vacaciones. Entonces, los quería sorprender llevándolos a su lugar favorito y estoy feliz porque con tu Mastercard tú sabes que puedes sorprender a tus seres queridos y la aceptan en todos los lugares favoritos. Bueno, y sabes que es lo mejor que yo también tengo mi Mastercard entonces también puedo sorprender a toda mi familia a llevar. Por supuesto que sí. Tienen un detalle bonito también con ellos. Ay, es que lo necesitan. A veces no es necesario salir, salir del ambiente así que a mis hijos los voy a llevar a donde ellos quieran este fin de semana. Mira, quieren ir. Ah, qué rico. Sí, quieren ir al puerto, tal vez nos vamos a un hotelito ahí en el puerto, así es que la vamos a pasar súper rico. Ah, qué rico. Me encanta. Y bueno, también esos detalles bonitos que uno como hijo también le gustaría tener con sus papás. Por ejemplo, a ti te gustaría que en algún momento cuando ya crezcan y ya se puedan valer por sí solos y ya se hayan independizado, pues que les devuelvan un poquito de lo mucho que hacen para... Tener esos gustitos. Gracias a Mastercard. Esa era la sorpresita que te estaba contando, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!